Continúa la polémica sobre el registro a la casa de Trump en Florida. Según The Washington Post, los abogados de Trump dirigieron a un equipo de expertos informáticos para copiar datos sensibles en estados claves como Georgia, Nevada y Michigan tras las elecciones de 2020. Comicios que después de dos años siguen siendo noticia por más motivos. El que fuera abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, está siendo investigado por su implicación en los intentos del expresidente estadounidense de invalidar las elecciones de 2020. Un jurado analiza si Trump cometió crímenes al presionar a políticos de Georgia en relación con los resultados de estas elecciones. Entre la documentación requisada figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de alto secreto o confidencial. Uno de ellos bajo el título presidente de Francia y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump. También, según The Washington Post, el FBI buscó documentos clasificados sobre armas nucleares, algo que el expresidente ha desmentido y asegura que se trata de un engaño. Trump está siendo investigado por la posible comisión de tres delitos, violación de ley de espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos. Sin embargo, él se considera una víctima de todo esto porque asegura que se han llevado sus pasaportes, algo que le impediría salir del país. Para la defensa de todos estos delitos, Trump ha contratado al abogado de Atlanta, Drew Findling, un letrado muy conocido en el estado por defender a estrellas del rap y al sheriff del condado de Clayton acusado de corrupción. Además, en mitad de esta tormenta, el que fuera presidente de Estados Unidos de 2017-2021, hace unos días se negó a declarar en el proceso abierto en su contra por prácticas empresariales en el estado de Nueva York y lo hizo acogiéndose a la quinta enmienda que, según él mismo aseguró hace unos años, es un recurso legal que emplea la mafia. Pero no son estos los únicos frentes que Trump tiene abiertos. Tras declarar la guerra a los diez congresistas republicanos que votaron a favor de someterle a su segundo impeachment, esta vez por el asalto al Capitolio, solo dos de ellos podrán optar a la reelección en los comicios de medio mandato, que se celebrarán el 8 de noviembre.